1, 2, 3, 2 Siento en mi alma un chucho de frío Tomé tu mano en el balcón Está hermoso y se peina con copo Habla pausado y jamás toma alcohol Tiene unos ojos que cuando me miran Todo se ve de distinto color Y cuando se acerca me pongo nerviosa Me ruborizo y me salgo a bailar Pero una noche de estas me animo Y me lo llevo derecho al altar Hola, yo soy Luis Amante de profesión Rubias, morenas, pelirrojas A todas doy mi amor Y si en tu casa estás aburrida Y no hay remedio para tu soledad Quiero decir que estás confundida Llámalo a Luis que lo vas a encontrar En una fiesta de noche y de día Con mis amigos bailando a coca Siento en mi alma un chucho de frío Tomé tu mano en el balcón Muy buenas noches Yo soy Luis Amante de profesión Rubias, morenas, pelirrojas A todas de tu amor ¡Suscríbete al canal!